Amigos de Dumas informa, bueno, en los últimos días hemos escuchado cambios de posiciones. La gente dice que van de una figura para aquí, va para otra, esa que sale va para otro lugar. Pero bueno, temas dentro del gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Eso lo vamos a analizar con el licenciado Neftali Jaén. Él es analista. Jaén, como usted observa, todas estas fichas del ajedrez dentro del gobierno que se están moviendo, algunas saliendo, otras entrando. ¿Cómo usted ve la situación? Saludos Dumas, saludo a todos tus seguidores. Yo lo que veo son unas especies de rotaciones de los combos que integran el grupo de Laurentino Cortizo y de José Gabriel Carrizo, el vicepresidente. Son los combos. Entonces le hacen unas rotaciones. Algunos los despiden, los sacan del gobierno, y a otros simplemente los rotan porque siguen en el line no, siguen en la alineación, siguen en el combo, siguen en la jugada. Y por eso, en estos tres años de gobierno que lleva la administración de Laurentino Cortizo, hemos visto cómo han sacado a algunos que eran figuras prestantes del partido gobernante del PRD, y a otros que son conocidos del combo, repito, del presidente Nito Cortizo, o del vicepresidente. Entonces eso los rotan, los premia. Inclusive, sin querer personalizarlo, todos fuimos testigos aquí de cómo el gobierno, cuando fue a fajarse en la mesa del diálogo nacional, por la crisis político-social que vivieron, fueron unos funcionarios ahí a fajarse, como quien dice, a tratar de defender lo indefectible, y hoy los premiaste. A dos viceministros, hoy los nombraste a uno de ministro, y a otro los nombraste de director de una entidad. Y así hemos visto otros casos en donde personas que han trabajado, como es el caso de la doctora Rosario Turner, que se estaba fajando, en plena pandemia, cuando ella iba llegando a dar la conferencia, aquellas que veíamos a las seis, sobre el balance, la actuación, la actualidad del COVID, ahí la despidieron del cargo, su pretexto de que tenía muchos sombreros, que estaban muy calzadas. El caso más reciente de la canciller, ayer la canciller confirmó que ya no le dieron la oportunidad de poder presentar su renuncia, sino que tuvo que ella hacer una aclaración en las redes sociales, agradeciendo la oportunidad que tuvo con Panamá. No mencionó a la palabra agradecida con el gobierno de Laurentino Cortizo, ni del PRD. Entonces, es una situación que nos tiene a los panameños, que ellos son a los que nosotros les pagamos el salario, el sueldazo, con los carros 4x4, con la gasolina incluida, y ellos están jugando ahí, como tú mencionaste, unas movidas de ajedrez, a las que yo le denomino, este es el combo Nito Cortizo, este es el combo de los Gabi Boys, como se llama. Oiga, esto viene a raíz de lo que ocurrió en la renovación del PRD, o de la misma situación que se está viviendo, porque si es de la situación que se está viviendo, serían cambios como para mejorar. ¿Usted cómo observa eso? Bueno, es que el PRD, con la renovación que hizo de su Comité Ejecutivo Nacional, es un Comité Ejecutivo Nacional estrictamente legislativo. Por eso, desde el punto de vista de las ciencias políticas, cuando hacemos este análisis, sabemos que el pastel político que maneja Laurentino Cortizo, lo maneja a nivel del órgano ejecutivo, con las entidades, con los ministerios, que a él le interesan, y que son sus intocables. Podemos, sin querer personalizarlo, podemos mencionar algunos, que son los que la ciudadanía dice, y este ministro inoperante, ¿cuándo lo cambias? Este ministro que la gente le menciona indirectamente a su mamá, cuando van las calles y caen en un hueco, ¿cuándo lo cambian? No sé, son intocables. Y, repito, los Gaby Boys, que son la figura de los jovencitos, ¿qué nos pones entonces? De un ministerio a otro ministerio. Entonces, políticamente hablando, el CEN del PRD tiene su espacio estrictamente en su bastión, que es el órgano legislativo. Esa es la situación en la que estamos, y con este calendario electoral, que está en proceso, que está en desarrollo, que va aportando tiempo, para elecciones primarias, el otro año, en 2023, a celebrarse entre junio y julio del otro año, va a obligar a que se sigan haciendo cambios. Yo no descarto, inclusive, que el propio vicepresidente, o se agarró el carrizo. Sorprenda a cualquiera aquí el día de mañana y diga que se separa de la vicepresidencia de la República para tratar de ir a encontrar su candidatura por parte del PRD, pero no tiene la fuerza del órgano legislativo, que es donde está el 80% concentrado de la mayoría del Comité de Cultivo Nacional. O sea, usted ha dicho algo interesante, licenciado Jaén. Le llama mucho la atención lo siguiente. Se hacen cambios para mejorar la imagen, porque la gente tiene que estar contenta. O sea, el pueblo que los eligió tiene que estar contenta con el desempeño del trabajo. Ese es un punto, ¿no? Entonces, con estos cambios, ¿usted piensa que se podría lograr eso? No, 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 no. Es un cambio estrictamente politiquero. No hemos visto ninguna figura, sin querer desmeritar que tienen o no los títulos, los estudios. No hemos visto ninguna figura que por lo menos venga refrendada o aplaudida por sectores de la empresa privada, por sectores de la sociedad civil. Hemos visto puras rotaciones estrictamente politiqueras, que es lo que está administrando ahora mismo la cosa pública en Panamá. Y eso, sin ánimo de ser negativo ni pesimista, sino todo lo contrario, siendo realista, no es lo más correcto para nuestro país, ya que todavía estamos viendo las consecuencias de las inclemencias del tiempo y vimos al vicepresidente preocupado, haciendo campaña para tener más adherentes en sus partidos cuando lo que debían era estar suspendiendo esa actividad, posteriéndola para semanas posteriores, valga la redundancia, pero no, estaban en apurados a buscar candidatos. ¿Cuál es el apuro de buscar adherentes para ver si logra una candidatura a lo interno de sus partidos? Entonces, finalmente, y sobre esa misma línea, ellos obtuvieron una cantidad de adherentes nuevos significativos, envidiable por la cantidad. Esto es como una balanza, ¿no? Esta cantidad de gente que se inscribe versus lo que sería ya el proceso electoral, pero también a nivel de la popularidad que puedan tener. Bueno, mira que eso se llama una especie de autoengaño, porque siempre ha sido el partido PRD, sin desmeritarlo, siempre ha sido el más organizado y el de mayor adherentes, el de mayor miembro que conforma. Sin embargo, no ganan todas las elecciones. Que sacan en las elecciones diputados, alcaldes, representantes, pero recordemos que tuvieron 10 años que no llegaban al suelo presidencial, siendo el partido mayoritario. Si la jugada es tener mayores adherentes para ver si repiten con un 28 o 30%, si logran meter más de tres candidatos independientes, declarando inconstitucional, la norma que lo prohíbe a nivel de los candidatos independientes, entonces tal vez esa pudiera ser la jugada. Y por eso es que se señala que en política no hay sorpresa, si no sorprendido. Pero esa pudiese ser la situación a la cual ellos están aportando. Muy interesante. Muchas gracias, licenciado Jaén, por estos análisis aquí para Duma y Informa. Muy amable. Gracias, licenciado. Saludos.